¡Gracias por ver el video! Disfrutando de los paisajes, recorriendo el eje cafetero, lugares donde la vida muestra su encanto, brindando experiencias únicas, que palpitan en el corazón de nuestra tierra, con el humor que nos caracteriza. Andanzas llega hoy, para alegrarnos y conocer las historias del campo y la ciudad. Andanzas con el Mono Cabuya. Nuestro paso por la hidalga localidad de Quinchía, hace que nuestras andanzas se llenen de amenas y reconfortantes experiencias, que van desde lo meramente coloquial, hasta desembocar en profundas reflexiones, que hacen de este singular territorio, el entorno propicio para esperanzarnos en la tan anhelada paz de Colombia. Quinchía es hoy por hoy, un pedazo de esa patria mejor que todos soñamos. Este territorio en la historia lejana y reciente del país, ha sido como un laboratorio donde no ha sido fácil el restablecimiento del entendimiento. Es también un laboratorio de la producción agropecuaria, un laboratorio de nuevos orfebres y de gestión turística. Aquí, comunidades y grupos intentan desde diversos ángulos aprovechar un espacio medioambiental, de donde brotan multiplicidad de oportunidades, las cuales puntualmente son abordadas con gran ímpetu y compromiso por la asociación. Nómadas, un grupo que intenta desde su accionar corporativo disminuir las problemáticas ambientales a través del activismo juvenil, potencian una oferta turística que va desde la práctica de deportes extremos como el torrentismo, el rapel, la escalada sobre roca mojada, el ascenso al cerro Batero de 1.5 kilómetros, pasando por la guianza de grupos y el rescate humanitario voluntario. Entonces, si de turismo sosegado se trata, Quinchía cuenta con espacios notables para el senderismo, las caminatas, las cabalgatas, la observación de aves, la fotografía y muchas actividades más, entre otras. Es que la estancia en este hermoso jardín, rodeado de quinchos, es como estar montado en una montaña rusa, donde el visitante puede sentir por breves momentos grande descarga de adrenalina. La diversidad de atractivos pareciera inagotable, pues a la quebrada topografía compuesta por 14 cerros, se añade la proliferación de cascadas, aguas saladas, ¡sí señor! Además de riachuelos cristalinos que desembocan en el majestuoso río Cauca. Toda una aventura de verdad. Además de viveros, jardines y flores, en Quinchía también encontramos ejemplos de superación personal, como el de Jorge Hernán Maya, un profesional en psicología que nos enseña que las limitaciones no dependen de la parte física, sino de cómo utilicemos nuestra mente. Finalmente, el gran potencial minero con importantes yacimientos auríferos y de carbón mineral, da lugar a que Quinchía sea un municipio donde los metales preciosos son transformados en hermosas joyas y objetos de fina orfebrería. Para que vea, y si le queda dinero, Quinchía y sus artesanos tienen el subvenir indicado para toda ocasión. Bueno, sigamos visitando este hermoso municipio de Rizaralta, ¡sí señor! ¡Qué curiosidad de las que ve uno por aquí en Quinchía! Hola, Jesús, ¿qué será? Ese señor tiene como figura de cacique americano, de matachín, o qué será, o un indígena, pero así tan reluciente y con tanta floritura. No, qué belleza. Hombre, ahora, qué belleza, puesto que este señor me va hasta a servir a mí, ¡puf! Me va a servir para el programita que yo tengo. Voy a ir a hablar con él. Amigo, ¿cómo me te ayudó, hombre? Hombre, muy bien, ¿y usted? Bien, gracias a Dios. Oiga, hombre, ¿anda usted como con su equipito completo, hombre? A mí no me puede faltar con la musiquita que me gusta. Sí, señor, oiga, ¿a usted le gusta la musiquita? Y a mí me gusta verlo como usted está, hombre. Es que yo siempre ha sido elegante. Sí, señor, dígame una cosita, hombre, ¿usted que todos los días mantiene así o no? Piscado ocho días, los domingos. ¿Los domingos? Bueno, ¿y usted qué? ¿Por qué se viste así entonces? Porque yo soy de elegante. Vea, hombre, qué cosa tan hermosa, hombre. Usted, usted, pues, es elegante. ¿Y usted cuánto hace que usa esa prenda y eso ahí para los domingos? Hace muchos años. Sí, hombre. ¿Y vive usted feliz o es contento? Ah, no, yo vivo es contento. Gracias, amigo, hombre. Oiga, hombre, viéndole yo. ¿Estas son de oro? Son de oro. ¿Y usted por qué se pone a cargar eso, hombre, arriesgando a que de pronto por ahí lo...? Pues yo me lo pongo porque ando en gran novillo. A ver, qué bien, hombre. Oiga, ¿y eso es un oro o qué, 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 de cuántos kilates es eso, hombre? Cuéntame. Esto es de 48 kilates. Y a ver, María, hombre, por Dios, ahora que usted me dijo que me pongo a analizar los de arriba a abajo, hombre, ¿usted no le provocaría como servirme de modelo para que me luzca unas alas? Yo soy dueño de unas joyerías por aquí, en varias partes, pues. Pues me gustaría bastante. Sí, vea, entonces, lo que podemos hacer es una cosa, vea, mientras tanto, yo voy a buscarme un fotógrafo. Sí. Para tomarle unas fotitos y para que vamos usando esas alas, pues que es una belleza, hombre, viéndolo bien. Siento que sí. Vaya, María, hombre, por Dios. Usted es el hombre, pues, que yo no encuentro otra persona más apropiada para recibir mis alasos. Es el único hombre que hay de gusto, yo, en Quichilla. ¿Y a cómo le pasa el gusto mío? Elegirlo a ustedes. La misma cosa. Yo, pues, entonces, voy a buscarme, hágame, suélteme la mano. Con mucho gusto, ellos. Y me espera por aquí que yo voy a ir a buscar mi fotógrafo. Pero a mí me dicen Pedro Jeta, pero mi nombre original es Pedro Herrera. ¿Verdad? Sí, señor. Yo me llamo Bernardo Laino Cardona. Ah, vea. Ahorita conversamos de nuevo. Aquí no tengo el bajo, pero estamos en un compromiso. Eso, bueno. Pues, vamos a buscar el fotógrafo. Sí, bien, pues, haga su vuertica. Bueno, señor. Aquí tenemos el resumen del trabajo minero en la orfebrería. Así, ¿cuánto que estás dedicado a este arte tan hermoso? La joyería hace 17 años, la joyería. Porque el joyero es el que vende joyas y nosotros las hacemos, que es la joyería. No lo fue. Sí, señor. Y ustedes, antes de dedicarse a esto, ¿qué hacían? Yo había dedicado a la minería. Ah, sí. Pasó de estar metido por allá en el trabajo artesanal de sacar el oro aquí, y a convertirlo en estas preciosas y hermosas joyas. Sí, qué bonito. Bueno, ¿qué arte manejan ustedes? Pues, bueno, aquí en este taller manejamos las cinco técnicas de la joyería. ¿Y cuáles son esas cinco técnicas? Se manejan la técnica filigrana, la talla de cera, casting, calados y engaste de piedra. Bueno, por favor, dígame, ¿qué es filigrana y cuál es el resto de esas técnicas? Bueno, la filigrana es lo más manual que trabaja con puro hilo, los hilos del grueso del cabello de uno. Sí. Ya lo que es ya la técnica de la cera, pues son ceras que trabajaban anteriormente los indígenas que hacían en barro, uno ya las hace en cera. Sí. Ya, por ejemplo, para uno calar, ya se utilizan ceguetas, que es otra técnica del calado. Y ya la piedra, que ya la consigue uno estética o piedra fina para encastar en anillos. Y en las piedras, ¿cuáles le pones a las joyas? Pues lo general, mato de zircón. ¿Zircón? Onis, esmeralda, que es la que más le traen a uno. Ah, te traen esmeralda hasta acá. Bueno, ¿y quiénes son los principales clientes que tenés? Pues por lo general, aquí en este taller maneja uno de toda parte, le lleno de Pereira, Armenia, Marizales. ¿Vienen turistas extranjeros también? Sí, de España, viene mucho. Y Londres. ¿Y Londres? A mandar a hacer cositas. ¿Sí? Ah, ¿le encargan? Sí, para llevarlo. Sí, y esta tradición que se tiene aquí, ¿tuvo una escuela, cierto que sí? Sí, la Secretaría de Agricultura es los primeros que tuvieron un taller que se tuvo aquí. Entonces teníamos una cooperativa. Sí. Ya después se trajo el SENA. Vinieron aquí gente de Montpós, de Barbacoa, de Nariño. Sí. ¿En los únicos lugares donde se hace? Filigrana. La filigrana. Los filigranes vinieron y ahí a enseñarnos aquí también. ¿Y mucha gente aprendió? Pues cuando nos capacitamos inicialmente tenemos por ahí como unos 45, quedamos por ahí como unos 10 o 12 orfebres. ¿Y cuántos trabajan aquí en esta joyería? Pues aquí... O orfebrería, porque usted es lo que me decías ahora. Pues aquí uno, aquí enseguida hay una muchacha. Yo trajo aquí con el muchacho. Tenemos una asociación en la vereda. ¿Y cuál? En vereda de mirasores, donde están las minas. Ah, ¿y esa asociación por qué? Esa asociación está compuesta casi por señoras y jóvenes también de ahí mineros. ¿Pero productores son los que le colocan...? No, ellos también se han dedicado a la joyería. ¿Ah, también fábrica por allá o vienen aquí? No, hay taller, no, hay taller de joyería. Sí, hay taller. ¿Y usted está en esa asociación? Sí, también se vinculado. ¿Y llevan los materiales para otro lado? Sí, van por muchas cositas, se ven de aquí mismo. Ayer estuvo este joven, que es el representante legal, estuvo en Pereira, allá en Pocamello. Sí. Estuvo exponiendo. Bueno, ¿y ustedes qué tienen proyectado hacia futuro con la asociación? Pues en estos momentos se han hecho unos convenios con Costa Rica y se pretende que se capacite más gente para poder entrar a transformar joyería. ¿Ustedes han participado en eventos donde les califiquen los trabajos? Sí, claro, ya se ha estado en Medellín, en Antioquia. Sí. En Medellín, en Pereira, por lo general, siempre se va a buscar todas las ferias se van. ¿Usted sí que te va bien con esto? ¿Que se puede vivir? De las joyerías, sí, claro. Sí. Y se dedica a uno, obvio que le quiere que es bien. Yo ya llevo años en esto y deje la minería y me dedique a esto totalmente. Oiga, mi uno. Perdón, ¿usted es un fotógrafo comercial? Eh, fotógrafo profesional, ¿cómo está? Mucho gusto. Bien, muchas gracias, Romy. Me gusta que es que como yo tengo una joyería, ¿se entiende? Y me gusta trabajar con alhajas, pues, ¿entiendes? A ver si necesito, necesito usted, pues, que me le tome una foto a un modelo que me consiguió. ¿Para promocionar el negocio y tú? ¿Y para cuándo necesito hacer las fotografías? Hombre, pues, para lo más ligero que se pueda. ¿Usted para cuándo puede entregarme? Pues, son cinco. Eh, pero cinco en qué tamaño? Deos pendones, deos largos, deos se están poniendo por ahí ahora muchos. ¿Pendones cuánto? ¿Cinco me dijo? Por ahí unos cinco, sí. En distintas posas, pues, por distintas colocaciones del señor. Ya, ya, señor. Eh, yo los puedo entregar para mañana. Ah, ese es el hombre, hermano. ¿Por qué no hacemos entonces el Uber me las toma y entonces ya mañana cuadramos o qué? ¿Y el pago qué? No, pues, vea, pendón entregado, billete que va para allá. Y pendón para acá y billete que va para allá. Y vea, y eso es de aquí para allá y va para acá. Conmigo no es problema, amigo. Imagínense, yo que he trabajado con alhajazo. Listo, listo, entonces vamos a arrancar para allá. Ah, bueno. Hasta luego, bueno, listo. Amigo, que estén muy bien. Perdón el que me lo llevo. No, tranquilo. Camine, señor, venga a ver. Vea, este señor, ¿cómo le digo? Mire qué belleza, hermano. ¿Cómo está, hombre? Mucho gusto. Hombre, mucho gusto. ¿Qué fotógrafo? Vea, entonces este es el fotógrafo que yo le dije a usted que iba a conseguir. Y mire, yo soy de buena, hermano. Ah, de primera. Vea, entonces para que me le tome las fotógrafos, usted como fotógrafo sabe cómo lo cuadramos. ¿Y dónde piensas que tuvo las fotos? Pues logremos aquí unas cuantas, mientras tanto. Acuérdese que tomarle bastante. Demele ahí mientras tanto. Ok, ok. Claro, claro. Eso, vea, qué belleza. Voy a dirigir un poquito la cabeza hacia allá. Mire, para este lado, vea. Exacto. Listo. Bueno, ahora vea, por un momento. Alájate lo que aquí va. Cójame esta belleza aquí, a ver usted. Así, venga. Muéstresela al público y muéstresle que usted. Exacto, vea, mire qué belleza. Pero, ¿será que los dirigimos a otro lado a hacer otra sección? Claro, camine a ver, hombre, que de mano a ver, ¿o qué le ayuda a llevar? Camine a ver, hombre. Eso. Bueno, vamos así ya. Vamos, pues. Ya regresamos con Andanzas. Continuamos con Andanzas. En medio de tanta naturaleza, de tantos árboles, con ese bonito cerro de gobia al fondo, con tanta flor, que alegra la vida. Hay un ejemplo de vida que tengo a mi lado. Jorge Hernán Maya. Una persona que nace sin las manos y sin los pies y es más feliz que cualquiera de nosotros. Jorge Hernán, ¿en dónde encuentra usted la fuente de la felicidad? Bueno, un saludo primero que todo y contarle que la vida es muy linda, es muy bella, donde nos damos cuenta de que necesitamos muchas cosas para ser felices, ¿cierto? Sí. Pero a veces encontramos menos. Y Jorge Hernán Maya es un hombre que, a pesar de que no tiene brazos ni piernas, ve la vida diferente, ve la vida bonita, hermosa. Desde el trabajo social, desde con los jóvenes, desde los niños, desde el padre de familia, todo lo veo muy diferente, muy hermoso. Y es el cual yo quiero llevar ese mensaje a muchas personas que tienen todo y se sienten tristes, deprimidas y hasta se quitan la vida. Y usted le da gracias a Dios por ser como sos. Sí, todos los días. Y yo digo que Dios me mandó a traer un mensaje y lo estoy haciendo. Aunque a veces no le digo mentiras, mono. A veces la depresión, la tristeza a veces me lleva y a veces pienso, ¿por qué fui yo? ¿Por qué no fueron otras personas? Pero no, con la voluntad de Dios ahí vamos y ahí vamos para adelante y siempre buscando el triunfo de ser felices. Hernán Bosos, profesional, ¿cierto que sí? Sí, estudié psicología, estoy haciendo una especialización y llevo 10 años en el municipio de Quincey, en el departamento, porque he estado en otros municipios del departamento, haciendo el trabajo social, desde el proyecto de vida y superación personal. Bueno, ¿y uno cómo hace para estudiar en una universidad, esa distancia, cierto? Como es virtual, ¿cómo haces para manejar un computador? Bueno, desde hace 8 años aprendí a manejar el computador, a navegar en los sistemas y todo el trabajo que yo hago es virtual. Sí. Tengo compañeros de varias partes de acá de nuestro país y he salido adelante y yo manejo el computador, formulo los proyectos, hago todos los trabajos que tienen que ver con el trabajo social. Los elaboro yo mismo porque, como le dije ahora, Dios me quitó los brazos y las piernas, pero me dio otras habilidades. ¿Y qué te dicen los compañeros cuando estudiantes o cuando te graduates y al ver esa fuerza y ese tenor para hacer lo que hicites? Bueno, pues la verdad, desde niño me gustó estudiar, pasé venciendo obstáculos. Desde los niños, cuando yo ingresé a la escuela me decían, ay, no tiene bracitos, no tiene pies, ¿qué le pasó, cierto? En ese momento yo me sentía triste, me sentía deprimido porque tenía la edad de 10 años. Ingresó al colegio y ya los jóvenes me ven diferente, ellos al contrario, ellos me ayudaron mucho, me motivaron los docentes. En el colegio donde yo ingresé fue el colegio Nuestra Señora de los Dolores Monos. ¿Y sabes cuál era el primer requisito para ellos recibirlos? Que debería ser mejor que todos los 700 estudiantes que ellos tenían. ¿Y qué puesto ocupasteis? Siempre ocupaba el tercero y cuarto lugar a nivel del colegio y lo hice por un propósito y era de cumplirle ese sueño a mi mamá. Cuando hablas de tu mamá se te quiebra la voz, ¿por qué? Y se te aguan los ojos, porque era tu soporte, se fue. Recién ida, cierto? Sí, señor. Era aquella persona que te dio valor para seguir adelante. Dios la tiene en su gloria. Y tiene un hijo aquí que se le dedica a enseñarle a la gente a vivir, por ejemplo, con las capacitaciones, los cursos que usted da, los seminarios. Sí, es muy cierto, Mono, de llevarles el mensaje y lo que me he enfocado a trabajar muy fuertemente es los primeros auxilios emocionales en el ser humano. Tenemos muchas debilidades donde a veces nos enfrascamos en pequeñas cosas y nos quitamos la vida. Vemos como todos los días vemos en las noticias jóvenes, niños, personas capacitadas que se quieren quitar la vida, mientras otras que no tenemos esas capacidades queremos vivir y vemos la vida hermosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y de pronto hasta así, ¿a qué se dedican ustedes acá? Bueno, nosotros somos la asociación Los Nómadas, somos un grupo de caminantes dedicados a recorrer gran parte de nuestro municipio y obviamente nuestro departamento Rizaralda. ¿Y con qué fin? Bueno, el fin de Nómadas es ofertar quinchía principalmente turísticamente, pues ofertar nuestro pueblo, nuestro municipio y pues ahí vamos dándole suave pero seguros. O sea que lo que traen es turistas para que hagan lo que ustedes hacen. Correcto, la idea es traer turistas a nuestro municipio para que conozcan quinchía la villa de los cerros. Y hay muchos lugares como para conocer y para hacer las actividades que realizan, por ejemplo, eso pegarse como de un lazo y subirse un cerro. Sí, se llama rappel, la técnica se llama rappel, descenso con cuerda y aquí en Quinchía tenemos bastante para hacer este tipo de deportes. O sea, allí en el cerro de Batero lo hacen ustedes. Bueno, en el cerro de Batero de momento no se puede hacer porque es un área ancestral, es territorio indígena, entonces allá solamente se hace vía ferrata. O sea, sobre la roca van ancladas unas varillas como tal y unas líneas de vida, entonces conocido es como vía ferrata. Bueno, entonces está rappel, ferrata y qué otra cosa se trata. Bueno, también hacemos torrentismo que es descenso en cuerdas pero ya sobre cascadas, sobre corrientes. También tenemos unas hermosas cascadas aquí en Quinchía para resaltar. Este tipo de actividades se hacen con mucha seguridad, los equipos son certificados. Los que hacemos esta actividad tenemos buena experiencia, tenemos buen manejo de anclajes, de cuerdas, conocemos de esto. Estamos en capacitaciones constantemente, entonces es un deporte que se considera de alto riesgo pero a la hora del té de practicarlo es muy seguro. ¿Niños, adultos, viejitos, los han acompañado en eso? Normalmente los niños para hacer este tipo de actividades siempre es de los 10 años en adelante, hasta 80 años y van con los abuelitos. Pero si se ha anotado uno para pegarse una bajadita y se ha pegado una cuenta, así como yo. Claro, Ave María, se hace, mejor dicho, completica la escena, todo el deporte completo. Veo que son disque nómadas, ¿por qué el nombre de nómadas? Correcto, el nombre de nómadas es por lo de la parte, nómadas quiere decir, o significa caminantes y eso es lo que somos nosotros. Nosotros recorremos mucho territorio, inclusive visitamos nuestros municipios hermanos como el Río Sucio, Anserma, Huática. Y entonces hacemos un recorrido, entonces hoy estamos acá, mañana ya y ahí el nombre de nómadas. ¿Cuántos conforman el grupo? Bueno, la asociación Los Nómadas está conformada por 22 socios hasta el momento y con ganas de aumentar la cantidad de personas. Y de traer, de traer hartas personas acá. Correcto, esa es la idea. Y cuántos turistas aproximadamente han acompañado en estas actividades peligrosas. Nosotros en el último, en este último año hemos estado llevando a distintas partes de Quinchilla aproximadamente entre 80 a 100 personas, 100 turistas. ¿Mensuales o anuales? En lo que va corrido de este año, sí, porque la idea es que Quinchilla apenas está ofertando, estamos crudos en el tema, entonces vamos con calma. O sea que hay que darles otro esborcito para que no quede tan crudo. Sí, sí, exacto, esa es la idea, ir trabajando suave, ir dando a conocer el municipio como tal. ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a iniciar nuestra sección fotográfica. Sí, señor, es que para eso fue que los traje aquí, entiende, para el parque de los enamorados, ¿entiende? Porque es que aquí se enamora uno y se enamora cualquiera, yo estoy enamorado desde las alajas del japo. Bendito ya mío, ¿no? ¿Entonces para qué comencemos? ¿Vamos a la casa ya o...? Sí, pero mire, yo que le quería decir una cosa, usted como fotógrafo y profesional en su asunto, ¿cierto que sería como bueno darle como una brilladita a las alajas del señor? Pues, a ti le falta como un poquito de brillo. ¿Usted qué dice? ¿Le damos una brilladita a las alajas? Yo creo que sí se puede. Ah, bueno, señor, con su consentimiento. Pero no, pero yo creo que podemos dejarlo así. No, pero es mejor que usted me está dando las alajas, así, y usted está nada mal, y se va quitando las alajas, que yo con mucho gusto voy y le pego una brilladita, yo no me demoro nada. ¿Y de dónde va a ir, pues? Eso aquí hará vueltecita. Aquí el japo confió en mí y yo también puedo, ¿por qué no puedo yo confiar en él? Entonces, bueno, señores, ya vuelvo, pues. Ah, bueno, señor, aquí me espero. Vayan ahí dialogando ustedes. Bueno, bueno, que estemos bien. Oíste, don Fernando, ¿vos si le tenés confianza a ese señor? Sí, sí, más o menos. Yo creo que es un radito. ¿Sí? ¿Tiene cara? Sí, tiene cara. Entonces vamos y dijémonos allí, espéralo, a ver si llega. ¿Si llega la hora? Pues esperemos que si no. Yo creo que no demora nada. Qué bueno, qué bueno, muy satisfecho de todas las cosas que conocía aquí en Quinchía, de toda la gente, de todos los lugares. ¿Qué cosas tan hermosas que tiene este bello municipio de Rizaralda? ¿Qué cosa tan hermosas que tiene este bello municipio de Rizaralda? ¿Qué cosas tan hermosas que tiene este bello municipio de Rizaralda? ¿Qué cosa tan hermosa que tiene este bello municipio de Rizaralda? Ah, ah, que lo lleven y lo guarden, el que mal hace que bien lo pague, sí señor, yo mejor me voy siquiera, aquí la gente no me vio con él, vámonos más bien. Este mono cabullo ya no me quiere colaborar, bueno pues al fin y al cabo yo le voy a dar una recomendación a todos los televidentes, pues yo con las joyas alguna cosa me quise ganar y a todos los televidentes que las cosas mal hechas siempre se tienen que pagar. El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.